Porque todos los experimentos que han tratado de probar la biogénesis, de alguna manera todos están probando que los únicos resultados realmente muy pocos relevantes, porque son realmente cosa de nada, pero los únicos resultados que se pueden rescatar así como una mínima esperanza, todos ellos llevan procesos inteligibles en cada paso. Entonces, no importa el documento que me traigan, no importa el que me traigan, lo podemos analizar a detalle y van a caer en cuenta de que todos o llevan trampa o fueron de alguna manera omitieron detalles y siempre sucede esto. ¿Qué pasaría en un hipotético mundo donde, no sé, de alguna manera la química lograra una cualidad mística para desarrollar proteínas? Bueno, pues las proteínas no se replican a sí mismas, las proteínas serían estériles, no podrían replicarse y ¿qué pasaría? En cuestión de días, semanas, todas esas proteínas, que así fueran millones, se destruirían unas a otras, porque unas se encargan de desarmar moléculas y otras de armar, entonces serían destrucciones masivas entre ellas. Entonces, aparte, la degradación del agua, son paradojas. En este caso, les voy a recomendar a todos los que están viendo en este en vivo, ¿vale? Que vean las paradojas, cinco paradojas sobre el origen de la vida que están expuestas por Steven Benner. Es ateo, es uno de los científicos de élite más reconocidos a nivel mundial y no le quedó más que reconocer que con los conocimientos que tenemos actualmente, hay una fuerte tendencia para pensar que esto es imposible, es imposible que la vida vaya a surgir. Así lo dice el literario en su documento. ¿Por qué? Porque hay decenas de miles. Y la gente que es ateísta dice, bueno, es que las condiciones de hoy no son iguales, no sabemos cómo son las condiciones de la Tierra prebiótica. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que el pH sea diferente? Pues lo armamos en el laboratorio. ¿Qué más? No, pues que el agua era más caliente, pues la calentamos. ¿Que los rayos ultravioleta eran más fuertes? Pues los simulamos. ¿Que las descargas eléctricas eran de distintas variedades de fuerza? Las simulamos todas en el laboratorio. Todas las condiciones que se les ocurran, no importa, no se les ha ido casi ninguna. Y hasta el día de hoy todo se ha cerrado el camino a la única explicación. El diseño inteligente es la única, la única forma de explicar cómo vencer la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué? La segunda ley de la termodinámica dice que los sistemas tienden hacia puntos de menor energía o mayor entropía o ambos. La única forma de ir cuesta arriba contra la segunda ley de la termodinámica es cuando se aplica energía de forma precisa, de manera constante. Y esto solamente se maneja cuando hay un proceso controlado con direccionalidad, utilidad, orden, especificidad, velocidad y organización. De organización en todos sus componentes. Esto no existe. Esto no existe en la naturaleza. Yo creo que han sido engañados. De hecho, muchos creyentes han expuesto un argumento que se ha intentado rebatir y ridiculizar bastante cuando dicen que si tú ves un reloj en la arena, sabrías que eso ha sido diseñado. Y muchos ateos dicen, no, claro, el reloj lo hizo el ser humano, es muy diferente, la célula es diferente, la célula evolucionó. Esto es pura faramalla, ¿vale? Porque la primera célula que tuvo que haber existido, el primer sistema replicante que tuvo que haber existido es increíble, increíblemente más complejo que cualquier reloj. Es más, increíblemente más complejo que cualquier computadora que ustedes quieran poner del día de hoy. Entonces, sí, el argumento es malo. ¿Por qué? Porque estamos ridiculizando el primer sistema reproductor que pudo haber existido, el sistema replicante, ¿no? El ARN, no hay ninguna ARN hasta el día de hoy que se pueda autorreplicar a sí mismo. Eso es una total mentira. Me pueden traer un sinfín de documentos que dicen, se encontró el primer ARN autorreplicante. Y no, no es cierto. Todos ellos requieren de replicasas, enzimas, proteínas que los puedan replicar porque por sí mismos son estériles. Los ARN no se autorreproducen. Y les voy a explicar por qué. Espero que se entienda esto y esto es una de las paradojas que Stephen Banner reconoció en su documento, las cinco paradojas. El ARN para poderse replicar, imaginémonos una cadena de foquitos de Navidad, ¿vale? Estiremos la cadena y esa cadena se puede replicar porque está estirada. Pero para que esa cadena tenga funciones catalíticas, o sea, que pueda también reproducirse a sí misma, tiene que estar plegada sobre sí misma, o sea, que se tiene que hacer bolita, o sea, se tiene que doblar. Pero se arma una paradoja imposible de resolver porque para que se reproduzca a sí misma tiene que estar estirada. Pero para poder reproducirse a sí mismo necesita que ella misma esté plegada, lo cual arma una paradoja que es irresoluble. Ahora, ¿qué pasaría si esta cadena lograra una cualidad mística hasta el día de hoy y lógica que atenta contra toda la lógica para poder reproducirse a sí misma? Bueno, no pasaría absolutamente nada porque en cuanto se separen las dos cadenas, suponiendo que pudiera generar una cadena adicional de nucleótidos que genera otra cadena de ARN, esa otra cadena se uniría junto con esta y quedaría como el ADN, que es doble cadena. ¿Qué pasaría? Esas cadenas se le llaman duplex o recocidos. Es imposible separarlas. La única manera de separarlas es con enzimas o en este caso se llama QV replicasa, la que se encarga de separarlas. Es imposible que suceda eso en la Tierra prebiótica porque las QV replicasas son enzimas altísimamente complejas que ninguna persona en el mundo se atrevería a querer demostrar. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos la QV replicasa y todas las cadenas de ARN que ustedes quisieran? Otro problema, otra paradoja imposible de resolver. Las cadenas de ARN que se reproducen más rápidamente son las más pequeñas. Y mientras más pequeña sea la cadena de ARN, más rápido se va a reproducir. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo inevitable. Vamos a llegar a la paradoja del asfalto, donde las cadenas más pequeñas, las que son de alguna manera parasitarias, que no tienen información, serían las primeras en reproducirse. Dominarían la población inmediatamente y a las cadenas largas se terminarían partiendo y diluyendo en el agua con el tiempo. ¿Qué pasaría? Nos quedamos sin información, sin reproducción, sin evolución, sin nada. Es un callejón sin salida donde es irresoluble porque las cadenas de ARN más pequeñas dominarían y con el tiempo se diluirían con el agua. Aunque tengas todas las enzimas que quieras poner. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no hubiera esa degradación de información? Ahora vamos a hacer otra suposición. Vamos a subir en la escalera. La termodinámica ya no es problema en este ejemplo que voy a poner. Todas las proteínas que quieras, toda la maquinaria de la célula que quieras, todo, todo lo ponemos en el mismo lugar para que surja la vida. ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada porque la gran mayoría de las proteínas van a destruir las cadenas de ARN y no vamos a saber cuál parte del ARN o del ADN que tú quieras vamos a tomar porque vamos a suponer que tienes, no sé, un cadena de ARN de 200 enlaces oligonucleótidos y el enlace del 100 al 200 es lo que se necesita para reproducir una proteína específica. ¿Quién le va a señalar que a partir de ahí se va a copiar? ¿Cuál es la enzima que se va a encargar de que esté sincronizada en el momento preciso, por el momento justo y la energía adecuada para que se reproduzca solamente esa parte? Eso no sucede en la naturaleza. ¿Qué va a pasar nuevamente? Se va a hacer un bill, desmadre. Y todo esto ya está redactado en documentos. No es algo que me estoy inventando. Les puedo pasar links de todos esos documentos. Cuando tú mezclas todas las maquinarias de una célula en un solo lugar, sea ADN, ribosomas, TRN, acintetasa, ARN, ARN mensajero, lo que tú quieras, se desmerajan unos a otros. Es un desmadre. La vida no sucede nada más por casualidad. Esto es imposible, así se los digo. Después de haber leído todo esto y estas paradojas, que no les he dicho ni una décima parte de todas las paradojas que conlleva el origen de la vida, me lleva a pensar que sí, es imposible que la naturaleza por sí misma. Y no estoy afirmando con desconocimiento, no. Estoy afirmando con el conocimiento de la química orgánica, química sintética y los pasos que se tienen que llevar en la caldera para el origen de la vida. Cualquier sistema complejo de la vida. Dios te ama, yo estoy de acuerdo contigo y sabes reconocer que manejas muchas definiciones de química, de química orgánica, de medicina y eso se reconoce. Y estoy de acuerdo contigo, pero sabemos que la ciencia se refuta consciente. ¿Cierto? O sea, o se da un paso más con ciencia. Pasó ya con la ley de gravedad de Newton, años después Albert Einstein postula la gravedad, no solo como una fuerza, sino como una degradación espacio-tiempo. Pero fue la ciencia que fue refutando ciencia, digamos. Y así ha sido con el pasar de los tiempos. Por eso te digo, con lo que yo abrí, que te reconozco que manejas muchas definiciones, como opino yo, que son correctas, no existe una definición, no existe un artículo científico, no existe nada hasta ahora de que fue un diseño inteligente. O sea, no hay nada que pruebe que fue un diseño inteligente. Vuelvo y repito, y con esto yo argumento lo que dije anteriormente. Si bien es cierto, la ciencia tiene limitaciones y todo lo que tú estás refutando de la biogénesis y de la teoría del ensamblaje se escucha bien y se escucha bien refutable. Te lo digo con la mano en el corazón. Se escucha bien refutable con el tema de las enzimas, de la proteína, del ARN mensajero y del ARN. Te lo juro que se escucha muy refutable. Pero es la misma ciencia la que da estos pasos. Eso no acredita a que exista una definición o alguna teoría, una hipótesis. Denóminalo como quieras. Que apruebe o que hable del diseño inteligente, de que fue alguien inteligente denominado este ser. No le pongamos nombre. Que diseñó todo esto. No existe, brother. Ok, bueno, voy a... Disculpen, disculpen. Tengo una hora y no me han dado, pero ya todos hablaron. Disculpen, disculpen, déjame un momento. Papá de Chloe, disculpen. Papá de Chloe, no vuelvas a interrumpir sin que te dé la palabra.